Suena la música, aquí ha llegado el momento, las palmas bien arriba, es Gladys, es la broma. Impresionante, que divino, como les va, Bragado mi amor. Buenas noches, vamos a bailar, a cantar, que estamos de fiesta, eh. Quiero ver que haya mucho clima de folgorio, eh. ¿Qué dices? Sé que tienes un nuevo amor, sin algo te deseo un nuevo amor. Sin mi no encontraste felicidad, tal vez alguien más te dará. Como la flor, mi amor, tanto amor, me dices tú, sé tu parecido, me marcho hoy. Yo sé que te dé, pero, arriba por acá, vamos a ver chicas, todo, 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 todo. Así me gusta, así me gusta. Muy bien, Chilo. Y subimos todo el volumen acá, de la pista, acá arriba, también. Muy bien, Chilo. Vamos, bailarines, allí. Aliento en el público. Eso, me aliento en el público. Levantamos a todos, Gladys. Esto es fiesta, chico, ¿qué fiesta? Esto es fiesta, sí. Sabor a cumbia. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué dice? ¿Qué dice? No tenemos que pensar que todo es diferente, mil momentos como peces quedan en mi mente. No se pensarán llenando cuando va la nieve. Deja que te pase un momento y volveremos a verano. ¡Vamos! La matológica del mundo nos ha dividido. Ni un solo del desierto nos ha preocupado. Una vez más nos dijimos hay que separarse. Más altísimos las maneras antes de prender el miraje. Vamos a pasar, pero lo dan, que es todo el regreso. Tú, hay de que rendirlo en aquel panchón que hagan dragado Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no avanzar Tú me das amor Tú, no puedes faltarme cuando te loco bien Tú, hay de que rendirlo en aquel panchón que hagan dragado Tú, hay de que rendirlo en aquel panchón que hagan dragado ¡Vamos! ¡Azulia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Qué flote, qué flote el sonido ahí, muy bien! Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día ¡Vamos! Conmigo yo lleno de amarillo Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día ¡Vamos! Conmigo yo lleno de amarillo Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día ¡Vamos! Conmigo yo lleno de amarillo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!